Otro de los 34 talentos que nos proponen Donald Clifton y Gallup sobre los talentos que compartimos los seres humanos es el talento de la armonía. Las personas que son especialmente talentosas en armonía son aquellas que evitan los conflictos al máximo. Tratan de buscar áreas de común acuerdo para poder llegar a una mejor solución en los conflictos. Si tú tienes este talento de manera natural, yo te recomiendo que número uno, evites buscar roles en donde te tengas que conflictuar con las personas, donde te tengas que confrontar a ellas. Trata de evitar trabajos en los que tengas que estar en constante conflicto o confrontación con las personas. Número dos, cuando haya una discusión trata de buscarle el lado práctico a las cosas. Y número tres, trata de encontrar soluciones o técnicas que te ayuden a poder encontrar una solución de conflictos sin que esto te cause ningún estrés. Este, dentro de los 34 talentos que nos recomiendan Clifton Strength, de los que tenemos de forma natural, puede ser uno de tus 34 talentos. Descúbrelos si lo tienes tú de manera natural.